Varios diablitos y un toro visitaron la sede central de la Universidad de Costa Rica. Se trató de una de las principales expresiones tradicionales borucas, cabrú rock o el juego de los diablitos recorrió algunos puntos de la UCR en el inicio del festival Paréntesis Espacio de Danza 2023. El grupo cultural Caixcán, Rostros de Piedra, le dio vida a esta simbólica representación de la conquista española y la resistencia de los pueblos indígenas. Nos organizamos como pueblo, siempre con el compromiso entre todos los muchachos de hacer una buena representación, porque como se sabe, es uno de los elementos culturales muy importantes de los borucas, o es el elemento más representativo de la etnia boruca. Se realiza todos los cambios de año, inicia el 30 de diciembre a medianoche, con el nacimiento de los cabrúró, y se realiza 31 todo el día, primero y el 2 de enero terminan a tarde con la muerte, la quema del samán, que es en este caso el toro, que nos representa esa parte que nos sentimos muy identificados con el pensamiento de que a pesar de todas las adversidades que los pueblos, bueno el pueblo de boruca, hablo como boruca, pero yo sé que podemos decir todos los pueblos originarios o los pueblos aborígenes han tenido muchas adversidades y a pesar de todo eso, hemos mantenido la mayor parte de nuestros elementos culturales que conforman la etnia y la identidad de cada pueblo. En el juego de los diablitos, vemos a los indígenas como cabrú o diablitos, que enfrentan a los conquistadores españoles, representados por el toro que los ataca. Esta es la séptima edición de Paréntesis, Espacio de Danza, organizado por Danza Universitaria y está dedicada a las danzas de los pueblos y territorios indígenas costarricenses. Y para nosotros ha sido muy especial, es muy importante que conozcamos en el ámbito académico todos estos conocimientos, estos saberes ancestrales que de alguna manera han quedado un poquito fuera de la misma ciudad universitaria y ha sido importantísimo traerlo, traerlo aquí adentro y reflexionar al respecto de su legado, de la diversidad cultural de nuestro país y que es nuestra cultura también y que a veces mucha gente la desconoce. Gracias a los enlaces y a las vinculaciones que la universidad tiene con las comunidades, hemos podido organizar las diferentes agrupaciones, que eso incluye el transporte, el alojamiento y la alimentación de estos grupos. Entonces, gracias a ya estos proyectos existentes hemos podido ir contactando las diferentes manifestaciones o agrupaciones culturales que vienen de los diferentes territorios. Además de muestras de danza contemporánea y de pueblos originarios, se prepararon talleres y una exposición y venta de artesanías indígenas en la Plaza de la Autonomía. El Festival Paréntesis inicia con sus presentaciones en el escenario a partir del día hoy, miércoles, y jueves y viernes a partir de las 5 de la tarde, grupos estudiantiles y comunales y a partir de las 6, grupos profesionales. Y también tenemos una feria de artesanía jueves y viernes, donde podremos apreciar y comprar y adquirir todos los productos y artesanías de estos diferentes pueblos indígenas. Jueves y viernes en la Plaza de la Autonomía. Para desde la U15UCR, reportó Gabriela Pérez.